Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal y en el día de hoy veremos cómo conseguir los fragmentos corruptos infinitos que ha llegado Halloween a Remnant 2, tremendo calabazón Como veis en la tienda de Drell el NPC que tenemos en la base 13 nos vende 5 armas totalmente nuevas que realmente son las mismas armas pero con una versión mejorada y con una estética muy chula tenemos el engaño corrupto, el afelio corrupto, el inmisericorde corrupto, el meridiano corrupto y por último la pistola rúnica corrupta Estos fragmentos los podremos conseguir con los enemigos de élite que nos aparecerán por el mapa pero aparte de estos fragmentos también nos darán nuevos mutadores para nuestras armas pero en este vídeo os diré el típico glitch para obtener fragmentos infinitos y es el truco que siempre se ha usado en todos los Souls para duplicar objetos Lo que vamos a hacer cuando tengamos aunque sea un fragmento será guardar la partida en la nube para tenerlo guardado y luego quedar con un amigo para vendérselo en su tienda luego de eso saldremos del juego y descargaremos la partida de la nube para recuperar ese fragmento que le acabamos de vender y volvérselo a vender para que tenga dos así hasta tener un total de 10 fragmentos y luego de eso lo que haremos será comprar esos 10 fragmentos desde su tienda y guardarlos en la nube para que nuestro compañero pueda obtener las 5 armas fácilmente y luego lo haremos al revés nuestro compañero será quien nos venda los fragmentos tener en cuenta que este evento según pone en la página oficial se acaba el 31 de octubre lo cual tenemos muy poco tiempo como para reunir 50 fragmentos y conseguir esas 5 armas especiales entonces mi consejo será usar este glitch para hacerlo rápidamente y no perder estas armas ahora sí espero que os haya servido este truco y a ver si anuncian pronto los DLCs que la verdad que le tengo bastante ganas un saludo y hasta la próxima